Hola queridos, arroba soy Framón, los saluda, estamos jugando al Goats Simulator que bien inglés que tengo la verdad y estamos jugando a ver como es que se desarrolla este jueguito la verdad que está muy bueno, bastante entretenido, bastante bizarro Michael Bay, kaboom vos agarras la lengua de esta cabra y chupas a las personas y se quedan pegadas como esta vez, miren que carajo ah no, no se puede creer pero miren como se quedan pegados que juego de mierda pero encima está tan bien desarrollado y tiene una dinámica, un formato tan bizarro podrían haber hecho algún juego mejor porque la verdad tiene un buen dinamismo, unos gráficos, buena idea los autos y todo, muy bien hecho pero una cabra y si bueno, en lo bizarro está la publicidad y está lo entretenido por ser algo diferente, distinto lo que me acabo de chocar con él vamos a ver si explotamos los autos wow, ay me quedé atrapado me quedé atrapado con el auto, que bien hecho que este este juego muy bien hecho, muy bien hecho 73 por 1 no se que es tenemos un botón que es para correr, otro para defensa, otro para saltar y otro para el lenguetazo aca tengo el score, 10.160, 763 our time, our time easy muy buena que entretenida, esta asafable, la verdad para pasar un rato a ver que pasa aca wow, hunt 718 x 2 wow encima podes agarrar con la lengua cualquier cosa podes agarrar desde asientos desde aquellos postes de luz autos, personas otras cabras dios mio me botan el lenguetazo vamos a ver lo que hacen todos cuando juegan este juego voy a dirigir a al lugar ese donde estan las los trampolines voy a llamar, no trampolines no ay dios la cama esa que se salta dios mio, no me acuerdo el nombre en este momento cama elástica si si a ver si podemos subir en este lugar estan las camas elásticas también hay algunas arriba de los desedificios y todo eso muy bueno muy buen buen dinamismo muy bueno todo la verdad que, tan entretenido eso es lo importante aca tenemos la cama elástica a ver vamos a ver si podemos se quedo pegado el tipo este ay a ver a ver vamos a saltar biuuu 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 dios mio que bien hecha que no te juego sacando a la cabra y el estupido formato que tiene esta bastante entretenido wow quedo pegado encima de un falalismo en orto ah en la pierna salta re alto go simulator estamos jugando en un iphone 5 ven ahi se pudo ver una otra cama elástica arriba de un de un edificio asi que si podía haber saltado de una a otra ay dios lastima que las casas no se pueden romper y los arboles seria muy bien que se ha sido todo destrozable a ver aca uuah la mierda oh me quedo debajo del auto muy comon me encanta el cuello re flexible que tiene ay dios se me quedo enganchado algo el auto ay porfavor 119x3 tiene un score de 16.640 ok mejor me quedo atrapado ay dios me quedo atrapado y no puede ser yo como siempre se todos los nombres de todas las cosas de la calle la verdad que eso no se como se llama como lo llamara no se que es para el agua ay dios mio es para matarme esto a ver a la mierda que me hizo percha este hombre conductor autor alguien envio la matricula de este auto me hizo bosta la cabra hubiera sido lindo que se pueda entrar por este túnel aca termina todos los gráficos termina todo el mundo ok se desparra mas ola a ver que vamos a hacer aca vamos a destrozar este auto a la mierda a la mierda me parece que mientras mas mierdas te haces mas puntaje tenes muy bien la estacion de servicio esta ah ok vamos a entrar 5x1 me encantan los juegos que tienen muchos mundos dentro que podes entrar en los locales y todo eso hay muchos juegos que no te dejan entrar en los locales es todo dibujado pero la verdad que es muy jugado este juego no? hemos jugado en el tema de que tiene mucha mucha personalizacion o como se puede decir mucho ambiente ok tendria que explotar esto si estoy haciendo bosta la otra cosa que no se como se llama ay porfavor ah que esta pasando? mire que barata que esta la nafta como en español a ver el despachador de combustible se llama no? dios mio aca llevo un poste de luz hay un asunto wow que bueno este juego la verdad muestra no? a ver a ver por ahora creo que hay otra cabra vamos a ver jajaja yo ahora me lo llevo puesto a ver donde ven a cabra por acá mira aqui hay hongos bien bien Fran sabes as como se llama esto? hongo si si hongos o le tengo asco me recuerdo en la cabeza mucho tiempo asquerosos hongos a ver si hay una cabra por aca a ver a ver si puedo pasar por aca no, por aca no puedo pasar a ver a ver la cabra a ver la cabra 757x4, si no hice nada vamos a perseguir esta a ver, hay chabosta quedado vamos a ver que hay metasas a ver a ver a ver aca esta la cabra a ver aca esta la cabra suelto a este perdon 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 lastima a la cabra a ver vamos a ver un legretazo me la llevo apuesta la lengua lengua realta que tiene re larga a mierda con estas cosas se caen No se cayó por un árbol, o sea, acá la coludez de esta, a ver, ok, y acá hay un auto que está haciendo trompos, giros y giros y giros, arando, a ver cómo lo vamos a hacer, vamos a destrozar este auto, a la mierda, ahí está, explotó todo, ¿desapareció el auto? ¿Dónde está? Voló, y voló, voló, ok, vamos a ver si podemos chupar a otra persona, ahora esto, vamos a ponernos en el camino del auto, a ver qué pasa, que nos hagan bosta, a ver, a ver, a ver, mierda, se me fue, se me deschupeteó la persona, Pero bueno gente, este fue el Go Simulator, estamos jugando en un iPhone 5, que lo podemos dejar en la descripción de este video, un abrazo gigante, GYEAU, la lengua larga que tiene este bicho loco, lo voy, dale, mostrame la pantallita, esa es la pantallita de Go Simulator, nos vamos, GYEAU.